A Cari, que está ahí, che, Cari, una fenómena, Sabrina, a Graciela, pobre, que está enferma y igual vino, la me está haciendo la guante ahí, vos, la verdad, para ella todo, todo. Vamos para ahí con ese de vuelta, Niñay. Las manitos arriba, haciendo clave. Negoci, hace cinco. Y Alfe, está escuchando muy atentamente. 120 los dos. Vamos ahí, 120. ¡Fueba! ¡Ahorra! ¡No! ¡Carlitos! ¡Niqui! ¡Te haces un chico! Niñay, dijiste que me querías. Niñay, ¿por qué me mentías? Niñay, dijiste que volverías. Niñay, ¿por qué me mentías? Si ese amor era mi vida. Si tu amor me pertenecía. Niñay, tú sabes cuánto te quiero. Niñay, cuánto te amo. Niñay, tú sabes que soy tu dueño. Niñay. Niñay, fuerte, mi hija. Con todo amor para ti. ¡Oh, cumbia! Niñay, ¿por qué me mentías? Niñay, ¿por qué me mentías? Niñay, dijiste que volverías. Niñay, ¿por qué me mentías? Niñay, si ese amor era mi vida. Niñay, si tu amor me pertenecía. Niñay, tú sabes cuánto te quiero. Niñay, cuánto te amo. Niñay, tú sabes que soy tu dueño. Niñay, si ese amor. Niñay, tú sabes cuánto te amo. Y ¿cuánto te amo? Niñay, tú sabes cómo te amo. Niñay, eso tiene que hacer. Niñay, tú주는 dualidad. Me molestías. amor me pertenecía y ya, tú sabes cuánto te quiero y ya, cuánto te amo y ya, tú sabes que soy tu dueño y ya, huele y lleva, ven pa' aquí. Cien por cien, no, para la tía.